Y menciona que la mejor manera de relacionarte con tu pareja es la forma en la que te relacionas con tu perro. Eso no significa que le exa a tu pareja, ya, váyase, cajón, fuera. No se refiere a eso. ¿Ya? Ojo que estoy hablando de personas que realmente aman a los animales, a los perros. Pero que aman en serio a los perros. No, 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 que hay el perrito, ¿no? Porque si no amas a un animal, a un perro especialmente, no vas a entender este capítulo. Para mí, sería normal que una persona ame a un perro. Y con el perdón del caso, una persona que no ama a los perros, para mí no es normal. Algo le falta en el alma que no termina de comunicarse con otro ser tan hermoso como es un rufus, como yo le llamo a los perros. ¿Ya? ¿Y por qué menciona Ruiz que tu relación debería ser como te llevas con tu perro? Porque, ¿por qué amas a tu perro? Porque es un perro. Porque lo amas tal como es. No pretendes cambiarlo. No tienes expectativas de tu perro. Como lo tienes con tu pareja. No pretendes cambiarlo por otra especie para sentirte mejor. Lo amas por lo que es. Y realmente tu relación con tu perro es absolutamente puro amor. No entra nada de las expectativas y todos esos rollos mentales que tenemos con nuestras parejas. Tú quieres que las personas se adapten a ti. Intentas cambiarlas a las personas. Pero no intentas cambiar a tu perro. Por razones obvias. Porque es perfecto como es. Y además, al perro no le importa cómo eres. No le importa cómo hueles. No importa nada. Sencillamente el perro te ama. Te ama de la misma manera o más que tú, como tú lo amas a él. Y nadie te dice, ¿cuál es tu perro ideal? ¿Qué esperas de tu perro? Cuando amas realmente a los perros, te gusta uno de raza que tal vez pueda ser tu preferencia. Pero también estás feliz con un chascoso de la calle. No te interesa. Sea de este tamaño, así como eléctrico, que parecen algunos perritos. O un dogue grandote, bello, hermoso, que supa de este vuelo. Igual los amas. No tienes preferencias. Lamentablemente, los seres humanos no nos comportamos de esa misma manera. Somos totalmente selectivos. Ponemos condiciones para seleccionar una pareja y de acuerdo a nuestros paradigmas del amor, a nuestros paradigmas sociales, nuestros paradigmas estéticos y todo eso. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿qué esperas de la relación con tu perro? Tú dirías, nada. Es perfecto como es mi perro. Así, lo amo. Pero si se trata de tu marido, que su calcetín huele así, que su barriga le cuelga, que su bigote se moja en la sopa. Todo te causa, eh, cosa. Pero si tu rufus mete el hocico en su sopa, en su labo y sabe si tu asfixió, vos estás más chocho, más chocha. Le lavas su hocico en los besos. Eso no es con tu marido. Le lavas el bigote. ¿Por qué no pasa eso con tu rufus? Porque a tu rufus lo amas en el más puro de los sentidos. Realmente es amor puro. Vives en un estado de amor puro con tu rufus. Mientras que con tu pareja vives en un estado inconsciente de crítica constante. Constantemente hay una crítica ahí adentro esperando a salir. Más o menos cuando ya se ha pasado la época de conquista. Y tu marido es como que tu cuate. Tu pariente. Ya ni siquiera es tu marido, es tu pariente, es tu familiar. Es como tu primo, más o menos, está en ese rango. ¿No? Entonces, ¿qué pasó con ese amor tan grandioso como le tienes al rufus en cualquier momento? ¿Qué está fallando ahí? Cuando tu perro hace algo mal, por ejemplo, tal vez te enojes, tal vez te haces al que lo riñes, porque es tan hermoso tu rufus que te cuesta hacerte al enojado, además. ¿No? Si se hace algo malo, porque es muy travieso, entre comillas, lo que fuera, ya te enojes un cacho, puedes enojarte realmente. Pero no termina el día sin que te abuene y vayas y te lo besuques y lo mimes y todo eso. Ya sea porque tú quieres o porque te mira con esos ojitos. De costado, ¿no? De costado, ¿no? Te conquista, pues. Porque es amor puro. A ver, que tu marido te mire de costado. Tu mujer. Y es que te pasa, vos. ¿Algo has hecho? Y no lo perdonas. Al rufus siempre lo amas como si fuera la primera vez. Dice que lo agarras de chiquito y su hocico huele a leche y su barriga rosadita gorda cuando come. Chocho. Hasta el último día lo amas todos los días, sin parar. Con tu pareja no. Con tu pareja de rayas. Entra en conflictos. Normalmente. Si alguna vez estás triste, ¿qué mejor consuelo que tu rufus? ¿Qué mejor consuelo que una lamida del rufus que te empiece a olfatear con su chuño húmedo, con su nariceta húmeda? Y él solo quiere demostrarte su amor. Solo quiere demostrarte su solidaridad, su compañía. Siempre está dispuesto a acompañarte. Si son las 3 de la mañana y vas al baño, se levanta y va contigo. Si haces eso, tu marido le dice, dame mi espacio. ¿No? Yo sé que es un poco distinto. No podemos comparar, pero la idea es que los rufus nos ayudan a reflexionar en cómo nos comportamos. Lo amas tanto que tú no tienes la necesidad de cambiar a tus rufus por otro. No tú dices, ese rufus está más chufo, ¿no? Me comprende más, es más cariñoso, ¿no? Si tu rufus inclusive tiene 3 patas, más lo quieres. Si está enfermito, tiene alguna dolencia, alguna anomalía física, más lo quieres. Mientras que con los humanos nos rayamos, hasta tenemos rechazo. No sabemos por qué. Tú no necesitas para amar al rufus, para conquistar a tu rufus. No necesitas alasearte el pelo, ponerte guapa. Te ama como eres. Sin alaseado, con alaseado, en pijama, toda sexy. El rufus está ahí. ¿No? Y justamente porque, como no distingue esa parte estética en nosotros, no tiene ese filtro del paradigma social de belleza, el rufus solo ama a tu alma. Entra mucho más profundamente. ¿Qué hace el hombre? Rosas para la hermosura, ¿no? Para conquistarla, para agraciarla, para decirle de alguna manera, demostrarle que la ama. Un rufus con solo mirarte, ya te dijo todo. Y eso es lo que nos falta a los seres humanos. Tenemos tanto paradigma en la cabeza, tenemos tantos egos, tantas pugnas de poder en la pareja, de quién maneja la relación, quién domina la relación, quién tiene la razón, que lo único que haces es matar el amor. Lo único que haces es terminar de destrozar y buscar a tu próximo ideal. Al, que se adapte a ti. Y realmente, cuando buscas esa otra pareja, entras nuevamente en la etapa de conquista. Otra vez te arreglas, otra vez te perfumes, te pones guapo, te pones guapa, y entras en esa etapa. Con un rufus nunca hay etapa de conquista. Porque siempre eres tú. Siempre eres tú. Obviamente, después de eso, es normal que tu pareja se queje y te diga, oye, ya no eres detallista conmigo. Ya no haces lo que hacías antes. Obvio, porque solamente era para conquistar. Y no de mala manera. De muy buena manera. Pero se acabó esa endorfina. Y se acabó todo. Eso, absolutamente, no te pasa con el rufus. Con el rufus no hay enamoramiento. Solo hay amor puro. Absolutamente. Y eso es lo que los seres humanos no buscamos. Buscamos, primeramente, satisfacer nuestros sentidos para recién involucrarnos con una persona. Yo sé, como les decía, que esto es un ejemplo un poco exagerado comparar una relación humana con los rufus. Pero, como les digo, para mí los rufus me han enseñado mucho de cómo ser transparentes, cómo ser amorosos, cómo dar todo de sí. Y en el caso de las relaciones humanas, la famosa frase del no eres tú, soy yo, es verdad. Porque eres tú el del problema o la del problema. Porque tú estás queriendo cambiar a la persona. Y si no se adapta a ti, no me quiere. Porque si me quisiera, cambiaría. ¿Y cómo cambias tú? Sí, claro, obviamente, es que el matrimonio es una cosa de dar, de ceder, de ser tolerante. Una persona me da un poco, yo le doy otro a la persona, poco a poco, así nos vamos a adaptar. Pero esa negociación no tienes con tu rufus. ¿Por qué? Porque das todo lo mejor de ti. No estás diciendo, a ver, este rufus es medio que alterado, o es muy apático, o es no, es muy juguetón. No lo intentes cambiar. No cedes, solamente lo comprendes, lo aceptas, lo amas como es. Conozco a más de una persona. Y la clave para su próxima pareja era que tenía que estar súper bien económicamente para asegurarse el futuro. Obviamente, es un que no tiene que ver con amor. Mientras que cuando estás con tu rufus, aunque seas un pordiosero, tu rufus está a tu lado. Y haces lo que sea porque tu rufus está ahí. Ahí te das cuenta cuán entregado, cuán amoroso eres con un perro. Pero no te lo permites con tu pareja. Eso es lo curioso. Es normal escuchar a la gente decir, sí, estamos saliendo con esta persona, nos estamos conociendo, lo estamos intentando, a ver qué pasa. No haces eso como un perro. Sí, estoy saliendo con un perro, a ver cómo se porta. A ver si encaja. No, no hay eso. Con un perro que no es un amante de los perros de los rufus es amor a primera vista. A primera y a última. No hay eso de probar porque la entrega es total. ¿Y por qué no hacemos eso con los seres humanos? Porque somos tremendamente desconfiados. Ya me han herido mucho, dicen. Lo significa que si te han herido mucho, es porque sigues viviendo desde el ego, no desde el amor. Buscas a tus parejas mentalmente como si estuvieras en una juguetería. Y sí, no, no, a ver, esto, no, voy alto, muy gorda, no, no. Escoges. No amas. Nunca. Y ya que te casas, ya me casan. ¿Qué voy a hacer? Entonces, es muy común cada vez ver más divorcios o cada vez más parejas frustradas. ¿Por qué? Porque obramos exclusivamente desde el ego. Y otra cosa importante, por ejemplo, cuando ya estás con tu pareja y quieres terminar, porque ya pasó mucho tiempo y no lo aguantas, es comprensible lo que fuere, y decides terminar, o mejor dicho, no sabes si terminar o seguir con la relación, ni siquiera lo decides vos. Lo decide tu mejor amiga en el baño de la discoteca. Así, en una fugaz ida al baño, ya, ya, termina. Pues si terminas. Es tan típico eso. Entonces, ¿dónde estás tú? Se nota que uno vive apegado a lo externo. Que sea bueno, que sea bueno, bonito, que tenga plata, que sea así, que sea así, que sea fiel, que sea esto. O sea, estás pidiendo todos los atributos que no eres tú capaz de dar. Por eso los evocas. Y eso no te pasa con un rufus. Porque eres absolutamente amor con ese ser. Obviamente es fácil amar a un perro porque no opina de ti, no dice nada. Entonces, como no sientes en peligro tu ego, te abres por completo. Mientras que a las personas sí pones tus muros disfrazados de, qué sé yo, de confianza, de fidelidad, de honestidad, de muchas cosas. Al perro está claro que no lo amas por su pedigrí, no lo amas por su raza, no lo amas por su apariencia. Conozco gente que tiene rufus, pero así de lo más raros, unas especies, ¿no sabes qué es? Porque los adoran. Y eso es el más fiel reflejo de lo que es amor. Pero el ser humano es tan raro que tu pareja puede ser Miss Universo, Mr. Atlas, lo que quieras. Y aún así, es un idiota. Lo criticas y ya no te satisface. Si de pronto te encuentras una persona con la que tienes afinidad y crees que la cosa va bien, no intentes cambiarla para que calce mejor en lo que quieres. Es como si quisieras que cambie tu rufus. Pero cuando realmente amas a tu rufus, aceptas tal cual es el rufus. Porque sabes que ese rufus no va a cambiar, es demasiado travieso. Todas tus medias peligran. Todos tus tacos están hechos bolsa. Tomas tus previsiones, pero no lo odias. Lo aceptas como es, no intentas cambiarlo. Y con las personas nos pasa eso. Tratamos de adaptarnos a las personas. Y uno no se adapta a su perro. O sea, es distinto que te adaptes a los horarios del perro. Es otra cosa. Pero a la personalidad del perro, no te adaptas. Puedes haber tenido un día mal o así en la universidad, en el trabajo, problemas económicos, lo que fuere. O sea, inclusive llegas a tu casa y tú dices estar ahí feliz, ¿no? Está alegre. Y vos estás ahí con tu cara de cañón, ¿no? No me quieres ver. Pero igual él se alegra, igual te saluda, trae su juguete. Se pone en su pose con su cola ahí arriba. ¿No? Y si no tienes ganas de jugar, ya no se raya, pues, ¿no? Se calma, se echa, juega solito, pones pelotas, se duerme. Este, pero no lo toma a nivel personal. Él está ahí tranquilo. No tienes que hacer nada. Todos podemos tener un día malo, entre comillas, malo. Pero inclusive, por más que tengas un día malo, así, y estés súper deprimido, lo que sea, igual cumples con tus rufos. Le das su comidita, le pones su chompita, lo cepillas, lo bañas, lo amas todo, por más que estés bajoneado. Y no lo haces a regañadientes. Un impulso protector amoroso te lleva a hacerlo. Pero no con tu marido. No con tu esposa. ¿Qué es lo lindo de los rufos? Cuando yo voy a Alemania, saco a mi rufos a pasear en la noche. Yo me estoy congelando por el frío en invierno. Y a veces llueve todo eso y el otro está feliz corriendo. Y si yo me detengo en un lugar con agua, él se detiene en el lugar con agua, por más que esté congelando. Son tremendamente solidarios estos bichitos. Siempre están ahí a la espera. Siempre están pendientes de ti. Nosotros no estamos pendientes así de noches, queridos. Si tú quieres salir a las 3 de la mañana a pasear, le dices a tu rufos, ven, se para y va contigo. Si le dices a tu marido, oye, vamos a pasear, te dicen, no. Vas a ir a echarme un pollito cuando vuelvas. En la pizza mejor. Qué sabor, ¿no? Ahí te das cuenta que cuando estás con una pareja y estás en esa etapa de enamoramiento que te hace volar, que se te lleva todo dispuesto todo el tiempo, uno pues se transforma cuando está en etapa de conquista, ¿no? Es comprensivo total, amorosa total, paciente. Es virtud al 100%. Paso un poquito a esa fase y se transforma. Podría transformarse tal vez en amor, como decía, como también podría transformarse en costumbre. Te acostumbras a vivir así. Pero con tus rufos no te acostumbras a vivir así. Siempre lo amas. Justamente muchas mujeres, muchos hombres dicen, por eso tengo un perro y no me he casado. Pero eso es un punto muy serio, porque no se trata de que digas eso. Más bien, yo creo que eso refleja nuestra incapacidad de poder vincularnos con otro ser humano. A tal extremo nos hemos enmohecido que nos separamos de esa vida social y preferimos quedarnos con un rufos. Y ahí yo creo que eso nos muestra mucho cuán limitados somos en ese sentido con las personas. Nuestra incapacidad de soltar, de centrarnos en nosotros mismos y saber vivir el instante presente con nuestra pareja todo el tiempo. No lo hacemos. Vivimos la costumbre todo el tiempo. Ya te has visto todas las películas. Ya ven la novela juntos porque no hay nada que charlar muchas veces. Y se vuelve una rutina. Mientras que tu rufos es la prueba viviente del vivir en el instante. Sales a la calle, vuelves en diez minutos, está feliz como si hubieras vuelto de un mes. Todo el rato está feliz. Vuelves a salir una hora y ocho, vuelves a estar feliz. Y eso es lo que me gusta de los rufos, porque viven tan presentemente el presente, valga la redundancia, que no les importa si tienes treinta kilos de más, si tienes ochenta arrugas más, si te has puesto botox o no, no les importa. Les interesas tú como persona. Y cada día para ellos es un día nuevo. Si a un perro le dirías, ¿qué hora es? Te dirían, ¡es ahora! No es cierto. Y eso no lo hacemos nosotros. Dices que ahora es... Ya, cada vez tengo otro mundo. No me ha recogido este, no me ha llamado. ¿Ves cuando piensas tus rufos ahí? Ah, mis rufos. Y ya, ahí acaba la historia. Lo hagas mucho. No haces eso con tu esposo, con tu pareja. ¿No? Y nosotros los seres humanos somos tan distintos y tan complejos, que podemos decir, tal vez nunca amemos como aman los rufos a los seres humanos. Pero creo que ellos pueden enseñarnos lo que es la sencillez y lo que es realmente vivir ese momento y lo que es el amor para con nuestros semejantes. Para mí es el mejor ejemplo de solidaridad, de fidelidad, de cariño y de aceptación total un rufos. Y no solo un rufos, muchos rufos, rufos gato, rufos, rufos otra especie. Pero en este caso el rufos, ¿no? El rufos perro. Tú no entras en estos detalles hasta que estás en condiciones extremas en tu vida. Ya más de una vez lo he mencionado que son cuando de pronto un ser querido tuyo está agonizando. Como que recién dejas de lado todo y ya no prestas atención a los defectos. Uno siempre pelea su relación por tener la razón. Por si el arroz se hace así o por si el dentífrico se aprieta a azar. Por si pones tu ropa acá. Siempre hay una negociación, siempre hay una pugna y siempre no quiere tener la razón. Obviamente eso no hay con los rufos porque no hay esos conceptos en la cabeza. Y desde ese punto de vista yo me quiero recordar siempre vivir un día a la vez. ¿Por qué? Y siempre me invento un ejercicio. Si fuera el último día, ya sea de ella o tuyo, de esta persona, obviamente ves los ojos, ves con otros ojos. Ya no te importan los defectos. Porque es el último día que estás compartiendo con alguien que finalmente te ha dado su vida. Finalmente alguien que se ha cruzado en tu camino, que ha sido por algo mucho más grande. Solo cuando entramos en esos extremos de visualizar otras cosas, es que realmente empezamos a apreciar a los seres humanos tal cual son. Si a alguien se le pasa por la cabeza y te dice, ¿y si tu rezo se muere mañana? Es una locura. Porque es tu amor tan grande que quisieras que nunca se vaya. Lo mismo tendría que pasar con tu pareja. Y eso no pasa a veces. Se vaya ya. Y una vez más, es porque al rufos amamos con el corazón. A la pareja amamos con el ego, con la mente, con nuestros perjuicios, prejuicios. Tengo aquí algo que he sacado de internet y que le he metido de mi cosecha. Quienes han entrado a mi Facebook lo han leído, pero a quienes no se los leo. Y es muy lindo y dice que nos haga pensar como seres humanos todo esto. Dice sí, si puedes empezar el día sin cafeína, si puedes evitar quejarte y aburrir a los demás con tus problemas, si puedes comer la misma comida día tras día y estar agradecido con eso, si puedes entender cuando tus seres amados no tienen tiempo para ti, si puedes aceptar la crítica y culpa sin resentimiento, si puedes contra las tensiones sin necesidad de medicinas, si te puedes relajar sin tomar alcohol, si puedes dormir sin necesidad de pastillas, si puedes disfrutar de la brisa en tu rostro cuando sales en el coche, entonces tú probablemente eres el rufos de la familia. Porque si son ellos, nosotros somos todo lo contrario. Vivimos 80 mil por hora, necesitas tu cafeína, necesitas tus energéticos, necesitas esto, necesitas el otro, te quejas porque estás comiendo la misma cosa todo el día, la misma ropa, el mismo resto, todo el rato te estás quejando. Entonces, obviamente, si vos te quejas de tu propia vida, ¿qué te hace pensar que vas a vivir mejor con otra persona? Y más aún, si no eres capaz de amar a un rufos, menos vas a ser capaz de amar a un ser humano. Menos un rufos tan puro, tan inocente, que tiene todo para ser amado, y tú dices, ¡ay, el perrito! Tu sensibilidad está al tacho, perdóname. Tu alma no está engranada, encajada, no sé cómo llamarlo. Menos vas a poder convivir con una persona. Los animales nos enseñan a cómo vivir conectados con el mundo, con la naturaleza. No solo los rufos, además de la manera más natural. O sea, por más que tengan instintos de sobrevivir, de supervivir y todo eso, el rufo siempre es íntegro y te da su amor por completo. Aunque sea un chihuahua así de este tamaño, si te ataca un tigre, se va a parar el primero. Siempre está ahí dispuesto a defenderte, siempre está dispuesto a dar todo. Y por más trágico que sea el momento para ellos, ellos son el mejor ejemplo para mí de aceptación de la vida. Si no me creen eso, ven a los perros callejeros. ¿Cómo aceptan su situación? Tranquilos, se limitan a buscar su alimento, se limitan a cubrirse de la lluvia. No están quejando, como el ser humano. No me ha llamado mi pareja, me ha traído una pizza, yo le he pedido hamburguesa. Todo el ratón se queja. Mientras que los rufos no. Si están enfermos, adoloridos, lo aceptan. No están contando todos sus males a todas sus amigas. Aceptan el momento y se conectan con la naturaleza y siguen un proceso. Y cuando se mueren, mueren en paz. Esperan su hora para irse. Porque están unidos al todo. Y de la misma manera, cuando nacen y abren por primera vez los ojos, inmediatamente percibes tú el amor que sale de ese ser. Inmediatamente, aunque tenga horas de nacidos. Y ahí te das cuenta que realmente es una bendición de Dios, este tipo de seres que ni bien te ven a los ojos, ya te vuelven parte de su vida. Y tú te vuelves, él también se vuelve parte de la tuya. Y una vez más, ¿por qué no nos pasa eso con nuestras parejas? Porque vivimos preocupados en satisfacer nuestros sentidos. Preocupados por tener la razón. Preocupados por el qué dirán. Preocupados por cumplir con tus esquemas, tus paradigmas, tus conceptos estéticos, culturales, sociales y todo ello. Pero mientras tengas todo eso en la cabeza, no vas a amar ni a tu pareja ni a nadie. Vas a cambiar 80 parejas igualito. Nunca vamos a poder ser consecuentes mientras no busquemos el alma de la persona. Y mientras más grande sea el amor, te vas a dar cuenta que trasciende inclusive a tu pareja y buscas en darte a los demás. Cuando realmente es el amor del grande, es cada vez más impersonal en ese sentido. Mientras que el enamoramiento es, es de mí, es mío, no me lo toques. Es apego y mucho miedo. Los rufos nos enseñan, como les digo, a vivir el instante. A decir qué hora es, es ahora. A eso nos enseñan. A alegrarse con cada mirada. A vivir el día uno a la vez. Trata de vivir con tu pareja un día a la vez. Y trata de redescubrir a tu pareja como un rufos te redescubre todos los días. Y haz la prueba por un momento de quitar por un solo día toda esa crítica inconsciente que tienes de tu pareja. Que en realidad no es el problema de tu pareja, sino lo que tú esperas de tu pareja. Y lo que te has imaginado del amor de tu pareja. Mientras tengas todo ese rollo en la cabeza, no vas a tener la capacidad de amar a la persona tal como es. Nunca. Y en ese sentido, para terminar esta charla, para mí y para los amantes de los rufos, ellos son el mejor ejemplo de amor incondicional, de amor incondicional, sin nada en la cabeza que nos perturbe. cuando tú le dices a un rufos te quiero, o te miro y no te dice nada, no te rayas, ¿no? Pero si tú a tu chico le dices te quiero, tu chico va a tener ese mono en la cabeza del Homero Simpson y te va a decir, gracias. ¿Verdad, no? ¿Por qué no sea amoroso contigo? Mientras que el rufo usa. No necesitas nada de eso para amarlo y para que te ame. Es un gran ejemplo de cuán contaminados tenemos, tenemos la cabeza de tantos rollos que no nos permiten ni amar a tu pareja ni al prójimo. Minus al prójimo. Porque no estás viviendo unido a esa esencia, a esa inteligencia, a ese dios, a esa naturaleza, como quieres llamarlo, como lo hacen los rufos y todos los animales. Ahora ya entiendan por qué digo amores perros. Para mí son los mejores, estos amores. Espero que les haya servido por lo menos para entrar un poco en conciencia por qué somos así con unas personas y por qué somos así con estos animalitos. ¿Qué está fallando en nosotros? ¿Qué podemos arreglar? ¿Ok? Así que les espero en la próxima charla. Ahí veremos qué tema tocamos. Gracias. Chao. Chao. Este instante con Wolfgang Kellert que nos vemos en la próxima charla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!